Ya tuvimos un encuentro con el señor Martínez, los hemos quitado ya hace unos días atrás y bueno, ayer hemos podido escuchar el testimonio del señor Martínez y bueno, hoy es escucharle al señor Sánchez que viene de Tucumán. Brindó datos importantes, documentación, así que bueno, eso ayuda a agregar al expediente. ¿Cobró alguna plata? ¿Martínez? Sí. No, no, no. Justamente por eso él sigue con esperanza de que se le empiece a abonar lo que se le debe. ¿Y cuánto se le debe, concejal? Tiene, supera el millón de pesos. También hay personas de Pizarro, de la Quebrada, que brindaron servicios y que no se les pagó. Entonces, y bueno, también encontramos gente que por ahí no se anima a prestar testimonios. Esto también se dificulta, digamos, la investigación. Pero estamos haciendo todo lo posible para lograr la mayor información que se pueda y agregar al expediente que ya se lanzó. Se hizo el lanzamiento del enero de 2019 con toda esa incertidumbre que hay, que la provincia se hace cargo y esas cosas. También se hizo un pedido de informe sobre la situación del enero de 2019. Gracias. 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 Gracias.